¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y hoy lo que os vengo a traer es un favoritos del momento. Como sabéis intento traeros este vídeo bastante a menudo ya que en mi canal no hay casi ningún haul porque nunca me compro tantísimas cosas como para hacer un haul. Entonces siempre intento traeros favoritos ya que os enseño cosas nuevas y que me he comprado. Y bueno nada, espero que os guste un montón y vamos a empezar con el vídeo. Pasando por ropa tengo dos cositas y la primera es esta camiseta de aquí. La verdad que me gusta muchísimo, es en un tonito como vaquero, bueno es vaquera y me encanta esto que tiene por aquí que es como deshilachado y también lo tiene por detrás. Y bueno esta camisa es para llevarla así en barco, pero como a mí esas camisetas no me gustan mucho yo me la pongo normal y queda como un cuello en forma de cuadrado. Y me gusta muchísimo entonces pues me la pongo así y es de Bershka, sí. Y la verdad que me encanta, me encanta, me encanta y es que queda súper bien. Y la otra pieza de ropa es un pantalón y es que es mi pantalón favorito del momento y yo creo que de la vida, en serio. Porque yo siempre estaba buscando un pantalón vaquero, no tipo malla con color vaquero, no vaquero, vaquero. Y es que últimamente no se encuentran así, se encuentran elásticos, sí con el color vaquero, pero vaquero, vaquero no. Entonces en Bershka encontré este de aquí que tiene rotos, es que me encanta de verdad. Aquí también tiene más rotos, por aquí tiene como hilitos, no sé, es que estoy enamorada, es de Bershka también. Y me encanta y por fin he encontrado un pantalón vaquero de tela vaquera que lo quería muchísimo y este no me puede encantar más, no sé, me parece súper bonito. Ahora pasando por belleza tengo un champú y un acondicionador. Como sabéis yo me cuido muchísimo, muchísimo el pelo, siempre lo digo. Y probo muchísimos champús y acondicionadores, pero es que estos me encantan. O sea, los probé una vez y luego ya cambié porque me gusta probar, a lo mejor alguno que recomiendan y tal. Pero es que estos es el que, los que mejor me dejan el pelo y más tiempo limpio me lo dejan. Estos de 3M son muy buenos todos, yo en concreto uso el de liso queratina ya que tengo el pelo liso y me lo deja un poquito más liso. Y por eso uso esta gama, pero tiene muchísimo más para muchísimos tipos de pelo. Y es que el acondicionador me enamora, o sea, deja el pelo de suave y te lo puedes desenredar súper bien y me encanta. Así que os recomiendo muchísimo la línea 3M y si tenéis el pelo liso la gama esta está genial. Ahora os quiero recomendar este cepillo de aquí, pero me gusta y no me gusta. O sea, me gusta muchísimo este cepillo en pelo mojado. En seco siento que esquiva un poquito los enredones y te lo deja bien, o sea, te deja el pelo súper bien, brillante. Pero no siento, como que no siento yo que realmente está desenredado. Pero mojado te lo desenreda súper bien y no te castiga nada. El pelo es el típico y el famosísimo Tangler Teaser y me encanta. Hace muchísimo tiempo que lo quería, entonces por mi cumpleaños, con el dinero que me dieron de mi cumpleaños, me lo compré porque lo quería desde hace muchísimo tiempo. Y ya os digo que me encanta, pero para pelo mojado. Para pelo mojado te quita muchísimo los enredones, no te hace nada de daño y para pelo seco también, pero eso no siento que me quite todos los enredones. En cambio mojado sí, un poco lío, pero eso que me encanta. Y bueno, sí, tiene un precio elevado, pero es que a mí los cepillos me duran un montón, así que... Y ahora ya que estamos un poquito en verano, unas gafas de sol. Yo estaba buscando unas gafas de sol ideales y que me quedaran bien, pero de todas las que me probaba en todas las tiendas, todo tipo de tiendas hasta en ópticas, no me sentaban bien ninguna. O al menos yo no me veía bien con ninguna. Entonces un día encontré estas de aquí que son Ray-Ban y bueno, pues son estas de aquí. Y es que me encantan. O sea, yo tenía claro que no las quería así cuadradas, tampoco las quería tipo John Lennon, creo que es, que son totalmente redondas. Las quería redondas, pero no totalmente. Y estas de aquí son tal cual, yo las quería. Me gustan un montón, perdón, están un poco sucias. Me gustan un montón y no sé. Así es como me quedan puestas, bueno, habrá gente que piensa que le queda bien y otra que me queda mal. Para mí me quedan bastante bien después de todas las que me he probado. Y eso, que me gustan muchísimo y bueno, son unas gafas que me van a durar de por vida porque son muy muy buenas. Ahora pasando por canción favorita, os voy a enseñar dos. La primera es This is one, your comfort. Bueno, perdón por mi pronunciación en inglés porque no, no se me da bien el inglés y no sé pronunciarlo. Pero bueno, es esta de aquí, es de Calvin Harris, de Rihanna. Bueno, con Rihanna. Aún no me sé la letra. Otra canción así un poquito más en plan tonta y para divertirme o así es La bicicleta de Shakira. Sí, sé que es una canción totalmente tonta pero no sé, cuando me aburro pues me pongo a cantar y a bailar y es una canción súper pegadiza. Yo cuando la escuché dije, en menuda canción más chorra pero es que luego se me pegó y ahora pues me encanta. Y ya como aplicación favorita es Snapchat, estoy super viciada a Snapchat, os lo juro. O sea, es que ahora los youtubers y la gente en sí pues publican muchos Snapchat porque estamos en verano y hacen cosas guays. No como yo que no hago nada guay. Y bueno, pues estoy súper enganchada a Snapchat. Y os voy a recomendar a gente que me encanta y que la veo todos los días, todos, todos, todos. Y os las voy a recomendar. Por ejemplo, la primera de todas es Sara Cano. Me encanta, antes era youtuber, ahora ya no. Y bueno, es que me encanta, o sea, estuvo contando su experiencia como au pair, ahora ya se ha vuelto a España y va contando un poquito su vida y en serio me encanta. Y otra también que os recomiendo es, bueno, Dulceida, también me gusta mucho verla pero no publica mucho, pero también me encanta. Y otra chica que también es youtuber es, su Snapchat es Raquel Cano Blog. Me encanta, ahora se ha ido de vacaciones y ha estado pues publicando Snapchat de lo que hacía, en su día a día también lo hace, o sea que me encantan. Y os recomiendo muchísimo a esos usuarios de Snapchat. Y bueno, si queréis seguirme a mí también en Snapchat, que ni mucho menos mis historias son tan entretenidas porque... No, no cuento mucho mi vida porque no sé si os interesa tampoco, entonces pues subo alguna fotito y tal. Pero si me queréis seguir, lo tenéis en la cajita de información y pues me podéis seguir, que también me podéis hablar que siempre os contesto. Ha sido todo el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo. Recordad que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información donde yo siempre os respondo y me encanta responderos, que sois súper bonitos y es que me mandáis unos mensajes que en serio me encantan. Recordad también que os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo y que nos vemos súper pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!